Ahora tenemos la siguiente expresión, vamos a poner atención a ella. Es una fracción, en el numerador tenemos la expresión menos 2mn al cubo, y en el denominador tenemos la expresión 4m al cuadrado. Entonces vamos a ir por partes. Nos dan el valor de las variables, m es igual a menos 1 y n es igual a 3. Lo que vamos a hacer es sustituir esos dos valores. Sustituir significa cambiar, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar, en vez de las letras, de cada una de las letras que están, vamos a colocar sus respectivos valores. Y esto nos quedaría de la siguiente forma. En el numerador tenemos menos 2, que está multiplicando a la m, m vale menos 1, y esto está multiplicando a la n, que n vale 3. 3, y al su vez el 3 se va a elevar al cubo, porque tenemos n al cubo. En el denominador tenemos 4m al cuadrado. m vale menos 1, entonces esto sería menos 1 al cuadrado. Y así ya tenemos toda la expresión reescrita, ahora sin las variables. Y si te das cuenta, esto ya no es álgebra, esto ya es aritmética. Aquí ya son operaciones, que tú ya debes conocer, solo son multiplicaciones, operaciones con exponentes, y una división al final. Vamos a hacerlas paso a paso. El primer paso es resolver el exponente. Siempre nos vamos a ir para allá primero. Entonces vamos a elevar este 3 que tenemos acá, lo vamos a elevar al cubo. 3 al cubo es 3 por 3 por 3, que esto es 27. Ahora procedemos a elevar el menos 1 del denominador al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Recuerda que menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1. Tengo dos signos de menos multiplicándose, se convierte en un positivo. Entonces ya simplificamos un poco la expresión. Ahora solo tenemos puras multiplicaciones. En el numerador tenemos menos 2 por menos 1 por más 27. Esto nos va a dar como resultado 54. Y en el denominador solo tenemos un 4 por 1, que es un 4. La fracción final es 54 entre 4. Podemos simplificar un poco. Ambos tienen mitad. Mitad de 54 es 27 y mitad de 4 es 2. Y aquí podemos dejar expresado esto como una fracción, 27 entre 2. Puedes hacer la división, te va a dar un número decimal. Pero en el álgebra, por lo general, dejamos los resultados expresados en forma de fracciones. A su mínima expresión. O sea, tanto como puedan ser reducidas. Ahora es tu turno. Encuentra el valor numérico de esta expresión. 3C cuadrada de dividido entre 2 negativo. Cuando la variable C vale menos 3 y la variable D vale 5. Pon tu respuesta en la parte de abajo, selecciona la opción que consideres más adecuada y verifica tu respuesta. Vamos al siguiente ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!